Sí. Hola. Perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. No, no, solo... No insistí. Solo necesito un sitio donde dormir, aunque sea solo un par de horas y... y luego me iré. He dicho que no puedes quedarte. Vete ahora mismo. Puedes dormir aquí. Pasa. Venga, pasa. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Yo, Paul. Estos son Cori y... Mi madre, Simasana. No te extraño que no responda. Hace años que no habla. Y vamos. Vamos a ver el show, pregunta no...